¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tengan ustedes en el momento en el cual están revisando esta reseña, en el cual veremos uno de esta nueva onda literaria, donde hay una tendencia a ver a los personajes que combaten al crimen. Pero desde luego tenemos a todos nuestros compañeros, aquí tenemos a nuestro camarada Ricardo, también tenemos a nuestro camarada Gilberto y Daniel, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, querido, o muy buen día, depende de cuándo nos estén viendo, un gusto que estén compartiendo con nosotros esta reseña. Exacto, este, Daniel, ¿qué cómic vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un cómic muy americano y que tiene la virtud de presentar un nuevo personaje a ver si pega o no. Efectivamente, ¿y de qué cómic estamos hablando, Gilberto? Estamos hablando ni nada más ni nada menos que el All American Comics, con la presentación de un personaje que me llamó mucho la atención, que es The Green Lantern. En este cómic vemos la presentación y el origen de este personaje. Efectivamente, y bueno, tenemos varias historias, no vamos a hablar de todas, porque a final de cuentas eso es parte de lo que ustedes deben de disfrutar, pero no sé ustedes cómo sintieron la presentación de este personaje. Precisamente ya teníamos un antecedente con Flash Comics y en esta ocasión con el All American, desde luego tenemos una sección donde se está demostrando los valores americanos, como debe ser, pero aquí tenemos una historia de origen, la primera presentación. ¿De qué trata? ¿Quién es este personaje, Alan Scott? Bueno, de aquí cabe hacer mención que los creadores son Mark DeLow y Bill Finger. Vemos aquí la historia de un ingeniero, un constructor de puentes que por sabotaje sufre un accidente de la destrucción de un puente donde iba cruzando el tren y milagrosamente sobrevive y en la primera página nos dicen precisamente cómo fue posible que haya sobrevivido. Esto es gracias a una linterna mágica que le dice yo soy la flama verde de la vida, escúchame, ha sido escogido para hacer, para contarle para escuchar la historia de Linterna Verde. Ok, entonces de entrada ya tenemos el establecimiento de los, del personaje, del nombre y de este origen, el cual a final de cuentas él tiene que confrontarse con distintas cuestiones, ya que no es la primera ocasión en la que aparece esta linterna, este, ¿es correcto Ricardo? Sí, fíjate que realmente hace honor a su nombre el All American Comics, porque es de cierta manera una americanización de estas, este, historias tan famosas de las mil y una noches, a la vez, o sea, si nos vemos, este, realmente están refiriendo a una lámpara mágica, una linterna mágica, es una adaptación de esto, está muy interesante el concepto, yo creo que nos pone en perspectiva toda esta leyenda, todo este folclor de un objeto de poder que puede hacer a alguien más poderoso, ¿no? Ese, ese motivo que pone de cierta manera el American Dream, de cierta manera, a conseguir lo que tú puedes, o sea, realmente lo hace el mismo, pero siempre necesitas un empujón. Es correcto, y bueno, veamos precisamente sus orígenes, cómo llegó y cómo tiene tres promesas, o los tres deseos, como tú mencionabas muy bien, acerca de estos genios, con esta versión, pero ahora completamente americana, y enfocada en la época de la industrialización, porque nosotros sabemos que el gran avance sólo puede lograrse a través de elementos muy característicos, como lo es la industria, ya mencionado, o en este caso, el avance en las telecomunicaciones, gracias a los ferrocarriles. Recuerden, amiguitos, si ustedes tienen que apoyar algo, son los ferrocarriles los que efectivamente tenemos que estar, porque son el símbolo del progreso, no importa cuándo escuchen esto, pero bueno, Daniel, ¿cuál es tu impresión sobre este origen que estamos viendo? Mira, es muy original, porque no es un extraterrestre volador, o que brinca muy alto, o el niño rico que está llorando porque murieron sus padres, este es al contrario, un hombre trabajador que se ha hecho a sí mismo, es estudiado y es fuerte, por eso puede usar esta maravilla que se encuentra para lograr hacer justicia. Es correcto, y entre otros personajes, Gilberto, iremos contigo, nos encontramos con Jimmy, quien al parecer es quien lo está influyendo para que él pues logre hacer el bien. Afortunadamente creo que este es una relación varonil entre dos personas que trabajan, creo que jamás alguien se atrevería a trastocar esto y tratar de cambiarle el contexto, ¿verdad? No sé por qué deberían hacerlo, sinceramente creo que queda muy bien establecido que simplemente no solo son trabajadores, sino que también, o sea, co-trabajadores, sino también son muy buenos amigos y que por desgracia uno de ellos pierde la vida, que no es el protagonista, sobre mencionarlo, y vemos como Alan Scott decide vengarlo, esto obviamente no debe tener otro entorno más que de una sólida amistad entre dos trabajadores. Es correcto, y bueno, esta es la primera historia a la cual probablemente este personaje dé bastante para hablar, al final lo vemos con un traje bastante colorido, me recuerdo un poco en las botas a ese experimento fallido de, de, ¿cómo se llamaba? El de Action Comics, ya ni me acuerdo de ese personaje, pero como que aquí se ven más, más importantes las botas, la presencia, él sí sabe portar una capa y un antifaz que es como los hombres misteriosos deben, deben de utilizarlo, pero creo que no es la única historia, ¿verdad? ¿Alguien leyó la segunda historia también? Sí, tenemos la historia de Hop Harrigan por John Elby, y esa es la historia de, de un piloto que obviamente siempre está para apoyar a sus amistades, y va bien para rescatar a quien, a quien sea necesario, ¿no? Aquí obviamente es, yo creo que es interesante, porque ya todos sabemos que para ser un piloto debe ser realmente temerario, ¿no? Ojalá y nadie se atreva a mezclar este tipo de personajes, sería demasiado tener un piloto y un ser poderoso dentro de lo mismo, creo que son universos que nunca se deben de cruzar, pero bueno, tenemos otras historias las cuales no les vamos a estar narrando, tenemos extractos informativos de, aunque usted no lo crea, por ejemplo, sin embargo pasamos a las calificaciones, Ricardo, ¿qué tal te parecieron las historias que mencionamos en este caso, en esta historia? Fíjate que la historia principal, o sea, la apertura del cómic, se me hace muy bien planteada, la verdad, el dibujo también está muy interesante, yo creo que este muchacho tiene bastante futuro, yo creo que enfoca muy bien, como te dije, la americanización de las leyendas, el hecho de que este país siempre ha tratado de hacer y su propia cultura, ¿no? Sabemos que es de inmigrantes, sabemos que es de personas trabajadoras, sabemos que debe de reunir todas esas características, yo creo que este cómic en este personaje lo hace perfectamente. Quizás me decepciona un poquito, no sé qué pensar, el traje, no sé si les dio miedo el mostrarlo en todo, en todo, en todo momento, lo utilizan nada más en el último panel, pero es evidente que hay una intención fuerte de que, de que se utilice este personaje bastante, porque lo ponen en la contraportada, entonces para mí es un 9.5, un cómic muy sólido, que aparte nos da como siempre la recopilación de los ponies que vemos o no alcanzamos a veces a leer. Perfecto, entonces pues creo que es una calificación positiva. Daniel, vamos contigo. Yo le doy un 10, coincido mucho con lo que comenta nuestro compañero Ricardo, y en la parte del traje, yo quiero resaltar que el cuello le da un toque de elegancia, que es algo que los otros capeados no han sabido mostrar, ¿no? Entonces creo que este traje, este personaje, a diferencia del ya citado fallido Experimental Action Comics y el decapita de Detective Comics, este personaje de aquí a 80 años, sin ninguna alteración, va a seguir publicándose. Perfecto, Gilberto. Ah, pero perdón, y tu calificación, ¿me la repites? Creo que se la dijiste al principio, ¿10? Creo que sí, pero 10, sí. Ah, perfecto, y Gilberto, vamos contigo, calificaciones. Yo también le doy un 10, me parece bastante original este personaje, yo creo que definitivamente exalzar los valores de la amistad y ver cómo cobra venganza por la muerte de uno de sus amigos y compañeros de trabajo. Tiene toda la justificación, vale mucho la pena. Yo creo que también, como menciona Ricardo, es un cómic completo, tiene phonies, tiene dos historias, la de Red, White and Blue, que obviamente debe publicitar los, las labores de la guerra, y sabemos que es virtualmente imposible que llegue hasta América, pero de una u otra manera siempre hay que ser prevenidos, y los coquines de comedios, estaciones chistosas, nunca están de más, ¿no? Para complementar. Yo le doy un 10. Perfecto, y bueno, nada más como una última mención, este, recuerden que todos los días de la semana, bueno, perdón, todas las semanas de cada mes podrán encontrar distintas adquisiciones de estas historietas. Tenemos Action Comics, con las aventuras de Superman, el cual no hemos recomendado, nosotros vimos desde el principio, el año pasado, pero tenemos Adventure Comics, el cual con The Sandman, será el personaje que siempre estará a la cabeza de este título, nada de otras versiones juveniles, aunque Sandy de repente como que por ahí aparecía. Detective Comics, con el hombre murciélago, o The Batman, el cual sale todos los cinco de cada mes. Al American Comics, con The Green Lantern, el cual ya vimos ahorita. Fun Comics, con el espectro, porque sabemos que no hay nada más divertido que el sentido del humor de la venganza de Dios, y Flash Comics, el cual también sale los quince de cada mes, entonces tienen una opción fabuloso, yo veo un catálogo bastante diverso, entiendo que la diversidad tiene que ver con las ofertas, entonces por eso hay experimentos fallidos, experimentos exitosos, este, y pues no sé, si imaginan ustedes que juntaran todos estos personajes que tenemos aquí. Si solo a alguien se le ocurriera esa idea. Pero no, creo que lo veamos, o sea, la tendencia de los cuentitos es este, mostrar a cada personaje individual, porque sabemos que tú tienes que construir tu propia esencia, tu propio destino, no debes de depender de los demás, aunque este cómic de cierta manera nos muestra la lamparita, como lo dijimos. Está muy interesante, y hay algo que está padre, vi las fechas de publicación, y vi que son en días distintos, eso está padrísimo, tú vas al puesto de periódicos, y te encuentras una sorpresa, no sabes qué día de la semana, no tiene un día definido, está muy bonito. Exactamente, entonces, pues hay uno siempre va a encontrar variedad, y por cierto, nada más una última mención, recordemos que este es un nuevo giro, porque en el número anterior teníamos este personaje que yo creo que era bastante original y bastante varonil, el buen Gary Concord, el Ultraman, el cual no sé si vayan a alternar historias, pero bueno, de entrada, con portadas como estas, la verdad, creo que debo de revisar números pasados, porque efectivamente promueve los grandes valores, como el espíritu norteamericano, y el ser varonil siempre ante todos, y con esto, creo que terminamos, gracias a todos que nos están acompañando en este, en esta emisión de los comentarios acerca de las funny pages, gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!